No me digáis que no tiene una popa sexy. He pasado una buena noche y he descansado ayer. Llegué cansado con las últimas millas por el estrés y la tensión, más que por en realidad la navegación. Y nada, despacito, buena letra y palmery más. Hoy parece que poco viento vamos a tener. Ya veremos. Ayer decía lo mismo. Venga. 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 Aquí tenemos Mojakart, esta bonita ciudad está poblada desde el año 2000 a.C. Dice la leyenda que quien bebe de su fuente nunca podrá desvincularse de esta ciudad. Actualmente su zona costera es lugar de moda para el ocio nocturno. Pocas millas más al oeste nos encontramos el famoso hotel del Algarrobico. Construido en pleno parque natural Cabo de Gatanihar, donde no pueden ni aparcar el coche. Tras 15 años de juicio y sentencia aún no ha sido derribado. Es un símbolo de urbanismo desaforado. Esperemos que lo derriben pronto, que podamos conservar nuestras costas. Parajes como este, vírgenes, que no se urbanicen, cada vez nos quedan menos en la península. Es un privilegio poder contemplar desde la bañera de un barco la belleza de esta costa salvaje. Parece que entra alguna rachita de aire y aunque sea que es poca cosa, me animo a desplegar la género. El viento manda y dice que aún no viene, así que toca volver a enrollar la vela de prueba. O enseño al que cariñosamente me gusta llamar mi rinconcito chilao. El asiento esa misma noche lo perderé, saldrá volando. Me proporciona una sombra estupenda cuando el sol pega duro. Y lo puedo poner tanto a una banda como a otra. Aquí vemos la playa de los muertos. Debe su nombre a que históricamente llegaban a sus costas los cadáveres víctimas de náufragos o navegantes, arrastrados por las corrientes marinas que aquí convergen. Esta playa es muy popular, siendo frecuentada por muchos famosos del panorama nacional. A su espalda tenemos Mesa Roldán, formada por los restos de un cono volcánico extinto. En su cima se encuentran los restos de una torre vigía y un faro. En este faro vive Mario Sanz, uno de los últimos fareros de España, quien además de convertir este faro en su hogar, ha conseguido confeccionar un increíble museo en el interior, siendo visita obligada a todos los interesados en este tema. Aquí conocería a Diego, armador de un fabuloso hardware raci con el que nos intercambiamos unos cuantos vídeos y fotos. Días después tomaría café con él en Almerimar. Además, me invitó a visitar su magnífico barco. Más o menos, espero estar... Quedan unas 7 millas para llegar al faro de Cabo de Gata. Total, una hora y media aproximadamente. Y como no quiero que me pille el toro hoy, vamos a preparar la trinqueta. Que cuando estemos pasando Cabo de Gata, entra el levante, aproximadamente serán unos 12 nudos, irá subiendo a lo largo de la noche, hasta 15, no más. Pero como hemos visto, no nos podemos creer del todo las previsiones, pues son eso, previsiones meteorológicas. Y vamos a preparar la trinqueta. ¡Gracias! En el próximo vídeo explicaré cómo montó el esta y volante y la trinqueta detalladamente. Si no te lo quieres perder, ya sabes. Este es el pueblo de San José, un pueblo con mucho encanto. Tiene un puerto en el que en verano es difícil encontrar una mar libre. Muy cerquita se encuentra la playa y fondeadero de los genoveses. Excelente fondeadero para estar al refugio de los vientos del oeste. Ahí tenemos el faro de Cabo de Gata. Y piedra blanca. Aunque su nombre oficial sea piedra blanca, aquí la conocemos por Cabeza Tortuga. En estas fotos, que tomé el verano pasado desde el barco, podéis apreciar el detalle. Más información en mi blog, navegandoyvela.com Cae la tarde y seguimos sin viento. Aunque en un ratito, aparecerá por fin. Más información en mi blog, navegandoyvela.com Otra vez apretado un poquito el viento, vamos a cinco nudos y a ver si se mantiene. Vamos al rumbo directo, con el viento por una aleta. Así que encantado de la vida, a ver si se mantiene este viento. Este carguero, de nombre Alana, ha hecho que cambie mi rumbo. Lo he avisado por radio y he iluminado mis velas con una linterna y no había manera. He eliminado el audio porque por mi boca no salía nada agradable a los oídos. Ya estamos cerquita, muy cerquita de casa. Estamos a siete millas. Así que ya queda poquito, muy poquito. Va a llegar. El viento se ha mantenido. Y bueno, a ratos bajaba un poco, a ratos subía. Pero bien, bien. He podido hacer desde Cabo de Gata hasta aquí la navegación en Teravela. Y muy contento de estar llegando a casa.